Música Caramba con el mal rato que me pasé Sacaba a pasear mi perro y me la encontré Venía con su minifalda y yo me alegré Queriéndole platicar, queriéndole platicar yo la saludé Calmado Firulais, no le jales la falda Ella es aquella muchacha de quien te hablé No seas tan mal educado que yo le conté Que a las más altas escuelas, que a las más altas escuelas yo te llevé A veras el muertito y después una vueltita Quería impresionarla toda y ganar su amor Pero el condenado perro no obedeció Y la nena de mis sueños, y la nena de mis sueños Por mentiroso a mí me tomó Caramba con el Firulais Mis ruegos, no quiso escuchar Y la nena que yo quiero, hoy no me quiere ni hablar Y la nena que yo quiero, hoy no me quiere ni hablar ¡Ay! Música Música Amado Firulais, no le jales la falda Ella es aquella muchacha de quien te hablé No seas tan mal educado que yo le conté Que a las más altas escuelas, que a las más altas escuelas yo te llevé A veras el muertito y después una vueltita Quería impresionarla toda y ganar su amor Pero el condenado perro no obedeció Y la nena de mis sueños, y la nena de mis sueños Por mentiroso a mí me tomó Caramba con el Firulais Mis ruegos, no quiso escuchar Y la nena que yo quiero, hoy no me quiere ni hablar Y la nena que yo quiero, hoy no me quiere ni hablar ¡Ay! Música 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 Música